Buenas amigos, ¿cómo estamos? Pues hoy vamos a ver el dispositivo Mercury modelo que lo tengo por aquí, MB330-4G. Hace un tiempo vimos la versión que podríamos decir anterior, que os dejaré por aquí arriba, para que tenéis un ojo, que ahora estará más barata, pero esta es más potente si os interesa y la diferencia es muy poco. Vamos a ver cómo configurar este router 4G para poderlo llevar y poder conectar vuestros móviles, portátiles, por cable y demás, pues de vacaciones, a la playa, a la piscina, al campo y demás. Aquí vais a ver la configuración que es muy sencilla, sacamos el aparato de la caja y lo podemos configurar de dos formas, conectando un cable al ordenador, un cable de red o por la aplicación móvil. Vamos a verlo aquí. Aquí podéis ver el contenido, unas instrucciones, fuente de alimentación y cable de red para conectar directamente a vuestro portátil o ordenador, si vais a configurar. Y aquí tenemos el apartito, se parece, pero es más estrecho, más estilizado, como más bonito que el anterior. Y por aquí tenemos las conexiones RJ45, aquí tenemos dos, y el cable de alimentación para poner la fuente. Por aquí tenemos datos, ahí abajo estará el Wi-Fi por defecto, y estos son, vamos a ver un momento aquí, para conectar si quieres dos antenas adicionales, que ahora tenemos que estar, mira, por aquí quitamos, para aumentar la cobertura del 4G del SIM, para que coja más cobertura. Se pueden comprar aparte, estas no bien incluidas, como esta yo estoy enseñando, si tienen que comprar aparte, os lo dejaré en la descripción, antenas de este tipo, y le conectaremos aquí dos antenas opcionales, ¿vale? Esto no es obligatorio, puedes usarlo sin él, es más, yo en general lo voy a usar sin él, pero la puedes poner para aumentar su capacidad, al final con unas antenas externas más grandes, pues va a aumentar un poco lo que es la capacidad. La pondremos así, hacia arriba, apuntando, ¿vale? Con las dos conectadas, aunque yo aquí no lo tenga. Y nada, vamos a empezar con la configuración. Enchufamos el aparato a la fuente de alimentación, ¿vale? Para que se encienda. Y yo en este primer apaño lo voy a configurar por red, este cable al ordenador y a mi, pues eso, al aparato. También se puede configurar con móvil, que lo vamos a ver después, como te decía, ¿ok? Aquí voy a insertar la tarjeta SIM, ¿vale? Ahí la tenemos insertada, ¿vale? Si no te va de un lado, puedes probar del otro. Y aquí lo tenemos encendido, funcionando, tiene un botón de reseteo y luego son los leds de funcionamiento. También tiene la configuración WPS, que eso es un futuro que si le das, y luego en el móvil o lo que sea, también le das a esa función, se conecta a sol, sin cuantas señas y demás. Bueno, pues ya estamos en el ordenador donde voy a hacer la configuración. Por defecto, al estar por DHCP me va a dar una IP y voy a acceder a la IP que tiene el equipo, por una fija del mismo rango, que es esta, 122.168.1.1. Bueno, una vez que accedo, me saldrá esta pantalla, me sale abajo que puedo bajar la aplicación para configurarlo desde el móvil, aunque eso también viene en las instrucciones. Ahora después lo vemos. Nada, pues aquí ponemos una contraseña que tú quieras, la repetimos, que va a ser la de acceso al dispositivo. Le vamos a iniciar. Y aquí, bueno, si quieres guardar la contraseña y demás, lo primero te va a decir, en mi caso, que no lo tenía cuando lo he hecho aquí, que no detecta la SIM. La meteríamos, como hemos visto, hace un momento, ¿vale? La voy a meter. Y ahora ya, una vez introducida, ¿vale? Pues aquí tenemos la configuración básica y demás, te dice que desbloquees esa SIM con un pin. Y lo tiene, ¿vale? Entonces, vale, pues que está bloqueada. Mi SIM, la que le he puesto, tiene un pin. Entonces, tengo que darle a Unlocked para bloquearla. Aquí pondríamos el pin y este de Auto Unlocked Pin es para que se desbloquee sola siempre y no tengas que estar metiendo el pin. Puedes no activarlo si quieres. ¿Vale? Aquí pones el pin que tenga tus dispositivos. ¿Veis? Ahí ya lo hemos metido. Te dice Pin Unlocked desbloqueado. ¿Vale? Y ya estaría. Si la tienes la SIM sin pin, pues sin pin. ¿Vale? Ahí ya le guardamos y volvemos a la configuración básica. Verás que todavía no nos conecta. Si nos fijamos ahí en la parte del medio, nos dice, bueno, la bola del mundo tiene un error y en la parte del medio te dice que el roaming, data roaming, está deshabilitado. Entonces, tenemos que irnos a ese apartado que nos indica para configurarlo. Vale, pues eso lo tenemos aquí arriba en avanzado, a la izquierda Internet y veis ahí en One Interface que el segundo, data roaming, está desactivado. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente, esto ya nos pasó con el anterior, le activamos aquí y le damos a Save, a Guardar. Seguramente se pueda cambiar de idioma en el dispositivo, pero bueno, no he puesto a hurgarlo, pero vamos, las instrucciones se miran. Le damos a Guardar. Si volvemos ya a Basic, que es al status, a ver cómo está el equipo, veremos que ya si nos habrá conectado. Veis, aquí lo tenemos, 4G y roaming activado, ya está conectado y ya tendríamos conexión a Internet con este ordenador que le hemos conectado por cable. Veis, aquí tengo el icono y está conectado a Internet, ya puedo navegar. Es decir, si yo aquí le doy, veis, actualizar la página del aparato, pues ya me sale, ya puedo funcionar. Y ya podríamos conectar otros dispositivos por Wi-Fi también. Bien, puedes hacer el quiz setup si quieres, este, para, pues bueno, para configurarlo, el configurado rápido, si quieres configurar por más detalles, de una forma rápida o lo puedes hacer por las opciones. Nada, aquí buscaríamos el país, el más uno de Madrid, esto el APN de la SIM, pero como ya lo he puesto no hace falta, te lo detectas ahora, le damos al siguiente. Aquí son el nombre de la, pues eso, aquí tenemos el nombre y contraseña del Wi-Fi. Si activamos el Smart Connect, trabajará como si fueran una, bueno, mejor dicho, le va a poner el mismo nombre y contraseña a las dos. Si tú lo quieres aparte, pues nada, aquí le pones la contraseña de nuevo que quieras, ahí ves, nos pone 5G a la de 5G, eso como tú prefieras. Y como veis ahí, ya está configurado, ya lo tendríamos listo para funcionar. Le das ahí al siguiente, siguiente, sumario, que te puedes crear una cuenta de Mercurysi, para historias, cuando, ahora que nos vamos a bajar la aplicación, pues vais a ver que no es necesario que nos la tenemos que crear. Con la tradición, finalizar y volvemos aquí. Como veis, es un poco lo mismo, pero ya lo hemos hecho para que te sirva. Voy a hacer un test de velocidad, yo donde estoy, no me va a dar excesivamente mucha velocidad, pero bueno, para que lo sepas. Veis, aquí te digo, esto depende de donde estés, las señales puestas y demás, te invito, no lo cojas como por defecto, ¿vale? Te invito a hacer el loto y que me lo compartes en los comentarios qué velocidad te está dando. Esto ha sido sin antenas adicionales puestas. Ahora voy a hacer una con antenas y como veis, el router es un poquito mejor, pero similar. Yo creo que se puede conseguir mucha más velocidad con esto, pero bueno. Y luego aquí en la configuración avanzada, pues tenemos diferentes en System Tool, tenemos firmware para actualizarlo, el mismo está al día. Aquí el modo en Operation Modo, si en vez de un router 4G o 3G, pues quieres que es un router wireless, ¿vale? Es decir, un router de Wi-Fi normal. Bueno, y ahora vamos con una configuración adicional, que es que estoy escaneando la aplicación del... Es decir, una configuración aparte, si lo quieres hacer con el móvil, escaneas el código QR o te vas a la web, a la Google Pay y te descargas la aplicación Mercusi. Vamos ahí, veis, ahí tienes el código, también para iPhone y demás, Mercadona. Aquí nos va a pedir crear una cuenta de correo, la creamos, ¿vale? Aceptamos todas las historias, como siempre. Tenemos que activarla, que nos llegará un correo a nuestro correo. Mirad si está en spam, le das a activar y ya puedes hacer. Aquí, como veis, le damos a empezar y esto vale para todos la gama que tienen. Le damos a ese de 4G, el cuarto, y empezamos a configurarlo. Te dice que te enseña cómo conectar el aparato. Nosotros no nos hace falta, porque ya lo hemos visto aquí en el canal, que cuando esté el LED verde, pues ya puedes configurarlo. Decimos que sí. Y te tienes que conectar al Wi-Fi que tienes ahí, que te sale en la etiqueta. Es lo que os dije antes, a Mercusi, tal, tal, y la contraseña está en la etiqueta de por debajo del dispositivo. Una vez estamos ya conectados, pues está buscándolo. Bueno, está hablando con él, por decirlo así, buscando dispositivo. Nos sale ahí el que tenemos, el que sí es ese. Le marcamos, seguimos, va a iniciar ahí sesión. Bueno, está iniciando. Nos dice que pongamos una contraseña, como hicimos antes, para de administrador, cada vez que accedamos, pues que tengamos una contraseña. La repetimos dos veces. No hace falta cuenta de correo, ¿vale? Eso me lo ha puesto el móvil solo, para recordármelo. Y nada, le damos y ya estamos como conectados con el aparato. Dice, te está detectando, aquí nos pediría, pues meter el pin de la tarjeta SIM, como no sé si habéis visto en la anterior parte del vídeo, pero haciéndolo desde el ordenador, ya hemos metido el pin. Seguimos aquí un poquito, ¿vale? ¿Veis? Que metas el pin. Vamos a darle un poco aquí para que lo veas mejor. ¿Veis? Mete el pin. Y por aquí, si tienes que configurar algo del APN de la tarjeta. Normalmente ya lo detectan solo y no hace falta. Aquí ahora, en Crea tu red Wi-Fi. Y pues que le pongas nombre y contraseña, pues al Wi-Fi que vas a tener este aparato con el que se van a conectar los dispositivos. Recuerda, también puedes conectar dispositivos buscables. La conexión Smart, como he visto antes, es para que te habilite y los comparta con el mismo nombre. Puedes cogerlo, si quieres o no. Una vez ya lo hemos configurado, como veis ahí, yo he puesto uno por probar, pues ya estaría y le damos a aplicar. Esperamos unos segundos y ya se nos va a aplicar en el dispositivo, ¿vale? Así que con eso ya lo tendríamos funcionando si decides hacerlo con la aplicación móvil solo. A mí me gusta con un ordenador, pero bueno, ya entiendo que ahora mucha gente lo hace todo con el móvil y pues oye, también es otra opción. Así que nada amigos, espero si te ha gustado este, que des un like, que comentes si te ha funcionado, sobre todo la fecha y demás. Y demás cosas que compartas con él. Ahí ves la velocidad que puedes compartir, hasta 6, 4 dispositivos. Que le eches un ojo al otro, si quieres que es más barato, os dejaré el enlace de los dos de Amazon. Y cualquier cosilla, pues no me decís. Así que nada amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete, dadle un like y echar un ojo a los enlaces de afilado de Netflix y esas cosas de la descripción. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.